Hoy 28 de abril, día de la niñez, día de la actividad física, un saludo especial al Magisterio Colombiano y a la comunidad educativa, a nuestros niños, a nuestros jóvenes, decirles que desde la Federación, en una acción conjunta con el gobierno del cambio, quisimos que el día de hoy se haga en las instituciones educativas públicas de todo el país, una actividad física que mejore nuestra condición mental, socioemocional, la salud de nuestros maestros y nuestras maestras, el bienestar de todos y todas. Somos maestros en el aula que tenemos que lidiar con una presión muy alta de estrés. Lo que queremos con estas actividades físicas es pensar en el bienestar de ustedes y que se vea la educación física como un derecho, como una actividad especial dentro del currículo, dentro de los modelos pedagógicos y dentro de nuestro quehacer pedagógico. Disfruten esta actividad, les desea mejor.